Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Eso! Vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué? Sufrir. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, la, la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la.